Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que lento es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte para siempre Pero este mal empeño que yo te olvide a ti Como esas colondrinas buscando primavera Así niño hechicero, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas colondrinas buscando primavera Así niño hechicero, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Y solo me has dejado recuerdos de tu amor